Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al. Pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, quien gana la Villa 360 hoy lunes 5 de febrero de 2024. Emocionantes sorpresas y duras batallas lo que nos espera hoy lunes 5 de febrero en el Hexatlón México cuando los atletas se enfrenten por la Villa 360. Hexatlón México guión bajo, quien gana la Villa 360 hoy lunes 5 de febrero de 2024. Crédito. Hexatlón México. En Hexatlón México las emociones no se detienen y los atletas lo saben mejor que nadie. Por ello este lunes 5 de febrero de 2024 se jugarán el todo para llevarse la Villa 360, por lo que nadie querrá perderse este programa. Por ello en TV Azteca Yucatán te presentamos todo lo que se sabe sobre la Villa 360 y lo que se espera en las siguientes competencias del Hexatlón México donde sin duda los atletas entregarán todo en el combate. ¿Quién gana hoy la Villa 360 en Hexatlón México? Drama. Acción e intensas batallas las que nos esperan este lunes 5 de febrero en el Hexatlón México teniendo de cara los duelos para ganar la Villa 360 y con ello las comodidades que garantiza. Para poder conocer al ganador de esta noche, la nueva temporada de Hexatlón México podrá sintonizarla a partir de las 8 y 30 por la señal de Azteca 1 de lunes a viernes, además de los detalles en nuestro portal informativo. ¿Dónde y a qué hora ver en vivo Hexatlón México? La nueva temporada de Hexatlón México podrá sintonizarla a partir de las 8 y 30 por la señal de Azteca 1 de lunes a viernes, además de los detalles en nuestro portal informativo.